¿Cómo incluir nuevos campos adicionales en los informes de partidas individuales? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de OREKAIT. Mi nombre es Yonander Cantero y soy consultor de finanzas en OREKAIT. En esta ocasión vamos a hacer una demostración de cómo incluir nuevos campos adicionales en los informes de partidas individuales. En algunos casos puede ser conveniente añadir algún campo extra que nos proporcione información adicional, como podrían ser las cuentas o el nombre de proveedor o cliente o incluso la información proveniente de otros módulos relacionados. Existen diferentes maneras de incluir nuevos campos en los informes, pero en este caso lo vamos a hacer a través de una BT. Las BTs son un tipo de extensión que permiten una personalización de componentes del sistema añadiendo código propio en las transacciones estándar. Para esta demostración hemos decidido añadir el nombre del proveedor en la FBL1N, lista de partidas individuales de acreedores. Antes de comenzar con la configuración de la BT, debemos modificar las estructuras estándar involucradas en los reportes. Las estructuras son la RFPOS y la RFPOSX. Para ello, accedemos a la transacción S11 y ahí debemos añadir una estructura Append con el campo nuevo que queremos que se visualicen los informes. En nuestro caso hemos creado ya esta estructura con el campo que nos interesa. Zcreedor, que contiene el nombre del proveedor. Podemos personalizar el dominio y el elemento de datos de manera que en los informes adaptados se muestre la descripción que más nos convenga. Debemos ejecutar el report RFPOSX extend para que los cambios se hagan efectivos. Una vez hecho eso, debemos acceder a la transacción FIBF para configurar la BT. Lo primordial es saber qué evento debemos usar para activar la BT necesaria. Clicando en entorno, tenemos dos tipos de puntos, los módulos PS y los módulos de proceso. Buscamos el que más nos conviene en sistema InfoPS. Nosotros vamos a utilizar el 1650, visualización PI, completar datos por posición. Podemos ver que utiliza el módulo de funciones de tipo sample interface 1650. Para configurar una nueva entrada, debemos crear previamente un producto y un módulo de funciones Z como copia de este, sample interface 1650 que tenemos. El producto nos permitirá identificar la modificación de la vista del evento con el campo añadido. Esto lo hacemos desde opciones, productos, de un cliente. Crearíamos una entrada nueva y clicaríamos este botón para que esté activo. En nuestro caso, ya lo tenemos creado, por lo que no lo vamos a crear de nuevo. Sería este producto. Pasamos a crear el módulo de funciones Z en la transacción S37. Debemos crear el módulo Z como copia del sample interface 1650. Este módulo contiene el código donde recogeremos los datos. Los datos necesarios para la personalización. Debemos relacionarlo con el evento en la transacción FIBF. Esto lo hacemos desde opciones, módulos PS de un cliente. Aquí añadiríamos una nueva entrada con el evento que hemos seleccionado, el producto que acabamos de crear, el indicador FIFI y el módulo de funciones que acabamos también de crear. Nosotros ya lo tenemos creado, por lo que no lo creamos de nuevo. Sería este de aquí. Una vez que tenemos todo configurado, simplemente accedemos a la transacción FBL1N para ver las partidas individuales de acreedores. Para ver los resultados, tenemos que seleccionar el campo en el layout. Con esto, ya podemos ver el campo nuevo en los informes de partidas abiertas, lo que nos aporta información extra que puede resultar útil en algunos casos. Esperamos que os haya servido. Cualquier duda o sugerencia será bienvenida a través de los comentarios. Gracias. 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 Gracias.